Bueno, mediados de abril ya. Venimos de ganar al Barça, venimos de hacer un buen partido el sábado aquí en casa contra el Barça, con un muy buen ambiente y con un pabellón que, bueno, pues hacía a lo mejor algunas semanas que no veíamos y la verdad es que nos gustó mucho, nos gustó mucho ganar, nos gustó mucho el partido, nos gustó mucho el ambiente. Yo creo que el equipo ahora vuelve a estar en un buen momento, anotamos con relativa facilidad y estamos seguros atrás, pienso que tuvimos un gran rival enfrente, el Barça, seguro de los mejores partidos que ha hecho este año, muy concentrados, muy seguros durante todo el partido y, bueno, pues supimos mandar de él, quizá no abrir diferencias grandes como para solventarlo o como para tenerlo más controlado, pero sí que yo creo que mandamos de él durante muchos minutos y lo dominamos, ¿no? Entonces, bueno, pues contento con el rendimiento del equipo, esta semana normal, semana de sábado a sábado, salimos el mismo sábado por la mañana hacia Mallorca, muy bien, uno de los mejores desplazamientos, en avión tranquilamente y el partido es a las 8, así que muy bien y regresamos el domingo. Y, bueno, con el mismo objetivo de siempre, que ya sabemos todos jugadores, que es ganar y, bueno, pues eso es lo que a nosotros nos importa ahora y eso es en lo que nosotros nos debemos de enfocar y le debemos de dar importancia, que es a nuestro partido y a nuestro trabajo, ¿no? Siempre decimos que la liga puede durar un poquito menos o puede durar más, bueno, estar preparados para las dos situaciones. En caso de que dure menos, pues estupendo y en caso de que dure más, llegan en el mejor momento posible, como todos van a querer también, en el mejor momento posible a los play-offs, que comenzarían dentro de una semana y un poquito, ¿no? Pero ahora esto, ¿no? Ahora Plá, equipo que al principio creíamos todos que iba a ser uno de los equipos de arriba y que iba a ser un equipo fuerte de la liga y, bueno, pues por dinámicas, por diferentes situaciones, no ha podido rendir nunca el nivel que muchos esperábamos, ¿no? Con tres jugadores, dos veteranos, bueno, de los mejores jugadores de la liga, Riera como base y Alberto Usina, que estuvo con nosotros dos temporadas como pivot, otro interior más también de un nivel muy grande y, bueno, pues diversos jugadores de la isla, un americano más, yo creo que es un equipo compensado, que quizá no ha rendido nunca, como decíamos, a un nivel alto, pero que yo creo que en situaciones límite como es la de este sábado, ellos se juegan bajar, ellos si pierden, si somos capaces de ganar nosotros el sábado en Mallorca, bajarían, no tendría más opciones de seguir en la categoría, entonces yo creo que en situaciones límites van a ser complicados, porque sí que son gente veterana y sí que son equipo de saber jugar esos partidos, ¿no? Entonces, bueno, pues me preocupa por muchas cosas el partido, pero una de las que más me preocupa es esa, ¿no? Es que ellos con esa necesidad de triunfo hagan un partido muy serio y hagan un partido, bueno, pues que rindan por encima del nivel que están rindiendo habitualmente. Pero bueno, más allá del rival, nosotros hacer buena semana, enfocarnos bien, seguir trabajando al nivel que estamos trabajando, seguir trabajando todos bien y todos sumando y vamos a darnos, como siempre, importancia, vamos a ser protagonistas, vamos a darnos importancia a nosotros y que nuestro trabajo marque nuestro resultado el sábado y que nuestro resultado el sábado sea una victoria y que hayamos hecho nuestro trabajo lo mejor posible.